Canto, beso que te fuche Negra y sombra que me asombra Oh, pelas meus cabezales Todas facendo de moza Canto, machino, que sigo Negra y sombra que me asombra No me asombra, sal de mi amostra E esa estrella que brinda E eso dentro de lo que soa Si canta, beso que canta Si chora, beso que canta Ya son muy orgullo y sal de mi amostra No me asombra, no me asombra Ni me deixas Ni me deixas Si canta, beso que canta Si chora, beso que canta No me asombra, beso que canta No me asombra, beso que canta No me asombra, beso que canta Ni me asombra, beso que canta Ni me asombra, beso que canta No me asombra, beso que canta No me asombra, beso que canta No me asombra, beso que canta